Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que a tu mejor amiga yo me la he tirado sus ojos me llamaban pidiéndome guerra su cuerpo me rogaba que le diera mandanga comile todo el giro dejando el vestido colgado de una percha mi cuerpo fue gozo durante treinta segundos y yo ya estaba en la puerta no lo volveré a hacer más, hoy no lo volveré a hacer más pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú lo siento mucho, esto es lo que hay vete acostumbrando si el placer me ha mirado a los ojos y cogido por nabo yo me he dejado llevar a la cama y me he comportado como un verdadero cerdo lo siento mucho, esto es lo que hay pues vete acostumbrando cada vez que me ves junto a la pared no lo volveré a hacer más